Bueno, aquí estamos en Santa Helena, en Atrium Plaza, cerca de la Embajada de Estados Unidos, en la tienda que vamos a utilizar Bitcoin. Les iba a enseñar el uso diario de Bitcoin, así es que vamos a comprar algo en esta tienda. Vénganse. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Uh, cola de champán. ¿Qué cuesta la cola de champán? 75 centavos. ¿Puedo pagar con Bitcoin? Sí, claro. Gracias. Bueno, vemos que él ya creó una factura usando la cartera Chivo. Yo voy a usar la cartera Moon, que es otra cartera. Solo son carteras para pasarle mi Bitcoin a su cartera. ¿Te puedo molestar? ¿Será que le podemos enseñar paso a paso cómo es que creaste esta factura? Ah, ok. Sí, con gusto. Retrocedemos. Y nos vamos a recibir. Porque él va a recibir el Bitcoin que yo le voy a enviar. Luego lo convertimos a Bitcoin. Ok. Y le damos en recibir Lightning. Luego colocamos la cantidad de dinero y solicitamos. Y automáticamente se crea el QR. Excelente. Ahora vamos a ver cómo yo le voy a transferir Bitcoin. Yo tengo 2 dólares y 82 centavos en mi cartera Bitcoin. Yo voy a mandar. O sea, Send. Voy a Send. Está escaneando el QR que él mandó. Ahí dice cuánto voy a mandar. Y listo. Le apuchamos y ya lo envió. ¿Podemos ver si lo recibió? Sí, claro. Ok. Listo. Vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí caerán los 75 centavos. Y así de fácil vemos cómo esta tienda puede aceptar Bitcoin como forma de pago. Y cualquier tienda, ya sea en la colonia, en cualquier parte del mundo, puede bajar una cartera Bitcoin y aceptar Bitcoin como forma de pago. Así es que ya no andemos con nuestras bolsas llenas de monedas o perdiendo billetes. Usemos el Bitcoin. ¡Salud! Todas las Hershey rγельзя en la Е000. ¡Gracias!